En las últimas semanas los servicios de urgencia de varios hospitales de la capital han colapsado a tal punto que algunos pacientes denuncian que han sido devueltos a sus casas sin haber recibido ninguna atención. Es un eterno drama que según los usuarios ocurre a causa de la falta de médicos dispuestos a trabajar en nuestro precario sistema público de salud. El reportaje es de Abelino Martínez. ¿Es democrático este güey? ¿Para qué para la esta? ¿Para qué para ahí? ¿Para qué para la esta? ¿A la cámara? Estas son solo algunas de las tristes postales que nos brinda la salud pública en Chile, una deuda como país y sociedad que aún tenemos vigente. Recorrimos distintos servicios de urgencia de la capital y volvimos a constatar una vez más que las largas esperas, la falta de médicos y la precariedad de la atención pública es aún un problema latente en Chile y que lamentablemente pareciera no tener solución, al menos a corto plazo. Hay que estar esperando de 5 a 7, 9 horas aquí esperando. Esto es como una morgue. La gente viene a puro morir aquí. Es una burla porque es un ser humano y me molesta la actitud de ella. Si tengo que sacarla de aquí, lo voy a sacarla. Me duele porque mi mamá no es un animal. Rabia, impotencia, no tener los recursos y sacarla de aquí. Es el drama que dicen vivir a diario en el hospital San José en Independencia. Aquí quienes llegan a la urgencia deben esperar por horas y luego incluso permanecer días en box de emergencia esperando una camilla, muchas veces en incómodas sillas en la más completa indignidad. Tenemos un paciente de aquí, 7 días que lo tienen ahí en urgencia, no lo sacan de urgencia, la tiran de un lugar a otro. La atención de acá es horriblemente mala, horriblemente mala, partiendo de los funcionarios, de los médicos. El principal problema de la salud pública, reclaman los usuarios, es la falta de médicos, básicamente especialistas. Este jueves, por ejemplo, en el hospital Salvador, que es un recinto experto en traumatología, figúrese que no había traumatólogo. Llevó mi polola accidental recién, se quebró el fémur todo y no tienen traumatólogo. Entonces está ahí tirada esperando quizás que pase la hora, me dijeron que tenía que esperar solamente y ya está toda quebrada adentro. La falta de profesionales y camas en la mayoría de los hospitales no solo afecta a los pacientes, sino que también a los propios trabajadores de la salud. Observe, estas seis ambulancias que están estacionadas en las afueras del Hospital Salvador, en realidad están retenidas. El motivo es que como no hay camas en el hospital, utilizan la camilla de la ambulancia para dejar en espera a los pacientes. Por ende, si hay otra emergencia, las ambulancias no pueden volver a salir. Aquí está la ambulancia, mientras la ciudadanía necesita ambulancia, aquí están paradas. Como no se pueden sacar la camilla, no pueden ir a atender otras emergencias. Correcto. Todos los hospitales pasan, no tan solo en el Salvador, Puerta Central, San José, pasan todo, en general. Así las cosas en el sector oriente, hacia el sur de la capital, el problema es aún más crítico. En el hospital Barros Luco, la situación es indigna. Pacientes hospitalizados en pasillos, sentados en sillas de rueda, esperando por ayuda, colapsaron el recinto en los últimos días. Indignados, ellos mismos registraron estas imágenes. Por eso no es de extrañar que algunos pacientes se indignen y manifiesten su molestia, cuando guardias de seguridad intentan impedir que hagamos nuestro trabajo y le mostremos la cruda realidad de la salud pública en Chile. En el hospital Sotero del Río, había ocho guardias preocupados de que no grabáramos. ¿Por qué no puede estar ahí en San José de Maipo? No, no, amigo, estamos libertad, es democrática esta hueá. ¿Para qué para la ETA? Que párese conmigo mujer. ¿Para qué para él? Yo soy estudiante de 73 años, con su puesto de recinto. ¿Para qué le pones la ETA a la cámara? Y que no permitan grabar la realidad de la gente pobre, que abuso más grande, por favor, que abuso. Presidenta Bachelet, vea estas cosas. En emergencia aquí uno está, ¿cuántas horas que lo atiendan? Súper malas, súper malas. ¿Y para qué lo echan? No entiendo. ¿Para qué graben la verdad? De la zona sur nos trasladamos al sector poniente. En el hospital San Juan de Dios, anoche nos encontramos con personas esperando por atención sentados en la calle o en automóviles. Por supuesto, la dirección del recinto tampoco permite el ingreso de cámaras. Dicen para supuestamente no perturbar a quienes tienen por horas y horas esperando por atención médica. Yo me llevo a mi hermano con principio de apendicitis, porque no hay cirujano. Ahora recién bajo el cirujano porque están ustedes aquí. Hace 12 horas que está aquí. 12 horas, ¿qué le pasó a su cirujano? Viene con un... tiene pertencia diabética. Mire cómo está. Lo pudieron atender. Pero lo echan para afuera. Lo echan para afuera, lo echan para afuera. Increíble. Estas imágenes fueron captadas por los propios pacientes del hospital San Juan de Dios este 2 de septiembre. Las palabras sobran. Señor, yo no diga que la tienes. Nos contactamos con la subsecretaría de redes asistenciales. Dicen que están trabajando para mejorar la atención. Y aseguran que ya está en marcha un sistema de becas para incentivar a los profesionales para que ingresen a trabajar al sector público. Justamente está el plan de formación de especialistas. No solamente de formación, sino que también de retención. Hemos tenido una buena evaluación de lo que ha sido el primer año de este plan. En términos de que nuestros egresados de medicina se han interesado por las becas. Solución que recién se verá en los hospitales a mediano y largo plazo. En el colegio médico valoran el sistema de becas que está implementando el ministerio. Pero plantean que más necesario es redireccionar los recursos disponibles en materia de salud al sistema público y no al privado. No sigan comprando servicios en el sistema privado. No sigan comprando servicios a sociedades médicas que no trabajan en el sistema público. Mejor premien a los médicos que están en el sistema público. Y eso pensamos que va a ser un atractivo para que los especialistas vuelvan a trabajar a los hospitales. Respecto al colapso que constatamos durante las últimas horas en los servicios de urgencia de al menos seis hospitales de la región metropolitana. La autoridad aseguró que se trataba solo de algo inusual. Causado por un inesperado aumento de las enfermedades respiratorias de invierno que brotaron esta semana. Por ahora, paciencia, que este enfermo no mejora.